¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Español y como estáis viendo un día más en el canal de TGN en Español Y como estáis viendo, los piratas van a atacar a la isla Bueno, como estáis viendo aquí, estamos en la... bueno, es Roblox, ¿vale? Una partida en la cual tenemos que sobrevivir a los piratas, a los volcanes, a los terremotos A cualquier tipo de evento en el cual nos pongan por delante, ¿vale? Como estáis viendo, yo he ganado dos veces ya Y bueno, lo que tenemos que hacer es que los piratas no nos den con sus bolas Y resistir un minuto treinta y dos segundos, creo que es la partida Como estáis viendo, ha reventado por aquí Ha reventado por aquí un árbol Mira, esta señora me persigue a mí desde el comienzo, Roxin Mmm... vale, yo voy a intentar de ponerme por aquí atrás Por aquí, por aquí, si rompe la casa, ¿vale? no me romperá a mí la cara Entonces, vale, bastante, mola bastante A ver por dónde puede venir, por aquí Las bolas, ¿dónde vienen? Yo creo que vamos a resistir y no nos van a reventar la cara Aunque hay algo que he jugado anteriormente Y si me he reventado la cara y era una ola de frío Una ola de frío polar bastante... complicada, ¿vale? Que no sé cómo pasarla, pero bueno Intentaremos de mirar, cuidado que la pelota le ha dado al árbol Hola, piratas Piratas, estoy por aquí Hola, piratitas A ver si me vais a dar un poquito aquí Oh, la bolita ha dado por arriba y no me ha dado a mí La bolita ha dado por arriba y no me ha dado a mí Aquí no me vais a dar Estoy en la parte baja En 16 segundos Seré ganador de esta partida Y tendré 3 victorias Victorias, si no me da una pelota Y me revienta toda la carita ¿Vale? Vamos a intentar que no lo dé Porque están tirando cada vez más pelotitas Están tirando cada vez más pelotitas Y yo por aquí Wild on Perfecto Aquí me va a poner Wings 3 Ya no me darán porque no van a tirar más pelotitas En la partida ¡Bien! He ganado He ganado No había 2 sin 3 Y no, como estáis viendo Aquí, madre mía El segundo Un minuto 32 segundos ¿Vale? En progreso voy a nivel 2 ahora Nivel 2 Hay personas con 17 niveles Y 52 victorias Que me imagino que no saldrán de este juego Aunque me está gustando mucho el Roblox ¿Vale? Vale, level up Congratulation El nivel Ha subido a nivel 2 Ha recibido 25 esmeraldas Bueno Bastante bien Tengo 108 esmeraldas Que por ahora no sé para qué sirven Imagino que serán para comprarme cosas Aquí es para comprar esmeraldas E imagino que aquí Será para comprarte cositas ¿No? Vale Poquito a poco Poquito a poco Lo que vamos a hacer es entretenernos con este juego Vamos a empezar a aprender a jugar Porque es un juego que me mola bastante Y un juego Aquí te estoy diciendo Paraíso tropical ¿Vale? Tropical Paradise Vamos a ver ¿Qué tal? Nosotros vamos a estar por Miami Welcome to Miami Bienvenidos a Miami Vale Liana Mimi ¿Qué tal? Bueno, si queréis agregarme Spain Fury YouTube ¿Vale? Mi canal estará en la descripción Mi Instagram también estará en la descripción Mi Twitter Mi Facebook Por si queréis seguirme toda la cosita por aquí Por la descripción Entonces yo por aquí Vamos a ver Vale, estoy viendo que va a llover o algo Estoy viendo que va a llover Porque ahí arriba hay una nube bastante grande Y no me quiero morir Vale Oh, oh Está cayendo meteoritos Lava Es un volcán Vale, meteoritos Meteoritos No, voy a morir Voy a morir Voy a morir Hay personas que se quedan quietas Y así va subiendo de nivel Pero eso a mí no me mola No me mola porque yo lo que quiero es jugar Y aprender a ver si Ay, 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 ay Un minuto ¿Vosotros creéis que yo voy a resistir un minuto En el paraíso tropical Sin que me caiga una pelotita de fuego? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Uy, 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 uy La pelotita ¡Uy! Lo he dicho Oh, lo he dicho Oh, lo he dicho Arriba Arriba Ay, uy, ahora por donde subo Ahora por donde subo Por aquí, compañero Por aquí Tienes que aguantar un minuto Tienes que aguantar un minuto 68% de vida Ay, mi compañero Me vas a hacer daño Me voy a poner por aquí Aunque si caigo al agua, no sé si moriré Voy a intentar de estar por aquí Ay, ay, ay Bueno, 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 bueno Aquí saltamos, aquí Aquí ya no llego, aquí ya no llego Me he metido en contramano Voy a ponerme por aquí por el filito Venga, que quedan 14 segundos Que tú puedes, compañero Que tú puedes, aquí no llega Aquí no sube, madre mía, cómo está la isla Cómo está la isla, compañero Vamos a hacer parkour Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, aquí, nos podemos poner aquí Aquí, hola, ¿qué tal? Hola Vale, hoy hemos ganado la base Bien, chicos Hemos ganado, hemos ganado Hemos ganado Madre mía, que no he perdido desde que he comenzado, eh No es muy difícil, pero sí que puedes perder Sí que puedes perder, os lo digo, eh Os lo digo que puedes perder, porque la verdad Es fácil hasta que no lo es Y más cuando comenzamos una partida Así, un juego, que la verdad Habéis visto nivel 1, nivel 1 He subido nivel 2, estando con vosotros Entonces, ahora Si ganó la tercera, si ganó la tercera Yo creo que sería ya Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer Yo creo que vamos a ganar la tercera Por aquí, ¿qué es lo que hay? A ver Madre mía, estos son top 50 emeraldas Top 50 niveles Nivel 83 Vale, top 50 victorias 1.562 victorias Bueno, algún día estaré yo en el ranking Top 50 victorias, derrota Vale, 18 Por aquí, top 50 juegos Vale, vale, vale Déjate de top Déjate de top A ver, piratas de nuevo Piratas de nuevo Vale, excavación Sitios de excavación No, más o menos Más o menos Mi nivel de inglés es de Harvard Vale, Harvard Español Vale Vale, vamos a ver Me gusta, me gusta, me gusta Hola, ¿qué tal? Elsa, hola, ¿qué tal? Cartacet ¿Qué tal, qué tal? Eh, a wildfire has broken Lost Trist to survive As long as you can Vale, ¿qué quiere decir? Si esta gente se mete aquí ¿Qué hace, idiota? Vale, me he caído Me he caído ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, la gente está aquí La gente está aquí Si la gente está aquí Porque también se ha caído Igual que yo No, no Vale Por ahí no se meten Eso significa que no hay que ir por ahí Señora Señora, ¿qué hacemos? Vale, se está cayendo algo Algunas paredes Dos minutos Yo no voy a resistir dos minutos Yo no voy a resistir dos minutos Porque se están cayendo ahí dentro Se están cayendo ahí dentro Están muriendo Ah, que puede trepar por ahí Que puede trepar por ahí Vale, voy, 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 voy Voy, 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 voy Dale, ¿puedo hacer algo? No, me cago en tu prima Me cago en tu prima Me cago en tu prima Sube Sube, Willy Willy Yo tengo que trepar aquí, ¿eh? Como sea No No sé si puedo subir, ¿eh? Dale arriba Dale arriba Vale, me he copillado Me he copillado Madre mía Vale, tengo que subir Bueno, me quedo aquí, ¿no? Me quedo aquí Vale, por aquí ya estoy viendo Oh, 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 oh Voy a morir Voy a morir Lo he visto venir Que voy a morir Lo voy a ver Lo voy a ver en primera persona, tío Pero es que voy a morir Sí Lo voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a estar aquí arriba Voy a estar aquí arriba Oh, oh, oh He muerto He muerto He muerto O he ganado No, he muerto El juego está en progreso Tiempo restante Un minuto diez He muerto, tío Es que no mece los mapas, ¿vale? No mece los mapas Pero importa No importa Es que haces tú aquí arriba de mi nombre Es que haces tú aquí arriba de mi nombre Es que haces tú aquí arriba de mi nombre Vale Vamos a intentar de... De jugar otra partidita, ¿vale? Yo tengo que ganar tres partidas Tengo que ganar tres partidas Porque se me apetece a mí ganar tres partidas ¿Vale? Se me apetece ganar a mí tres partiditas Vamos por aquí Vamos por aquí Y vamos a ir por... ¡Ah! ¿Pero qué hace, criatura? ¿Por qué te cae? A ver, a ver A ver ¡Eeeh! ¡Pff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué hace, criatura de Dios? ¡Levántate! ¡Venga! ¡Quizos que te levanten! ¡Esta es un hombre! A ver Vamos a intentar decaer uno de nuevo Mientras que empieza la partida Bueno, 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 bueno Yo quiero caerme Yo quiero caerme Ya no se cae más Bueno, pues Vamos a investigar por aquí Mira, por aquí parece un Minion Un Minion enterrado por la arena Por el césped ¡Yapa! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, arriba! Estamos haciendo parkour A ver, por aquí Esto parece Tomb Raider Y Lara perdida Tomb Raider Y Lara perdida Cuidado que empiezan Cinco Cuatro ¡Tri! ¡Tri! ¡One! ¡Go! 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 ¡Bien! ¡Vamos allá! El juego está en progreso ¿Eso quiere decir que han terminado el anterior O que ha comenzado este? Creo que ha terminado el anterior, ¿verdad? Así que el juego no está en progreso Yo no lo veo en progreso el juego ¡Game over! Vale, tranquilo Los supervivientes de antes Los supervivientes de antes Ha sobrevivido uno ¿Vale? Uno ha sobrevivido Tres minutos Este es muy complicado, ¿eh? Muy, muy complicado Ha sobrevivido solamente un chaval Imagino que Staus Staus Ya Ya llevará dos mil partidas jugadas Ya sabrá cómo es Pero bueno, no importa Porque nosotros estamos comenzando Y lo importante es participar Entretenerse Divertirse Y vamos con la siguiente en Cuatro Three Two One Go 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 Bien Cargando el mapa A ver que nos toca Porque por aquí estoy viendo una cascada Una cascada Cascadita Cascadita Vale A ver Los piratas Los piratas La isla pirata Vale Pura cordis Menos mal que no me va a tocar Este creo que puedo sobrevivir ¿Vale? Porque si me toca El que viene una ola gigante Con nieve y de todo Ahí ya es difícil Es difícil El del fuego este último Y el que os estoy diciendo De la ola Pero bueno Aquí a los piratas creo que puedo sobrevivir Voy a mirar dónde vienen Los piratas vienen por allí Así que bueno Voy a coger por aquí Voy a coger por aquí Y por aquí Y por aquí Three Two One Go A ver Bolitas Las bolitas de maíz La 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 Plata o plomo Plata o plomo ¿Por dónde vienen? Vienen por allí ¿No? Vale Que ha caído ahí Vale, vale, vale Ya estoy viendo Que del barco no viene ¿No? Del barco no vienen las pelotas No, no No viene del barco Viene de aquel barco Viene de aquel barco Que está más cerca Vale Pues vamos a ponernos A cubierto A cubierto compañero A cubierto compañero Ponte por aquí Ponte por aquí Y yo me voy a poner por aquí Hola Aquí no me pillas Aquí no me pillas Aquí sí me puede pillar A ver Que venga la pelota Uy, uy, uy Ah, que la tiran hacia arriba también Hay que tener cuidado Yo me tengo que librar Uy, 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 uy Esto es como esquivar el tenis Ahí viene Ahí viene la pelota Venga 44 segundos Yo creo que nos podemos librar Vamos a intentar De llegar por aquí De llegar por aquí Venga Vamos a ir a la palomera Vale Aquí hay un mono Aquí hay un mono Hola señor mono ¿Qué haces aquí en la palomera? Yo también me puedo poner Yo también me puedo poner la palomera Como un coco Soy un coco Soy un coco Vale, compañero Me quieres trolear ahí No me quieres dejar ahí No Vale, vamos Vamos Bien Hola, ¿qué tal? Hola No me das Hola 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 Y A ver Por aquí Venga Diez segundos Diez segundos y lo tenemos Diez segundos Hola Aquí Ahí que no me das Bien Vale A ver El abeto El abeto El abeto Vamos a ponernos cerquita Vale Partida ganada Partida ganada Bien Muy fácil Muy fácil Bien Hola Bien A ver ¿Qué tal compañeros? Bueno chicos Espero que os haya gustado Este juego Esta partida Podéis dejarme en los comentarios Algún consejo ¿Vale? Para grabar algunos mapas Como estáis viendo Hemos ganado muchísimas personas Es más fácil que el anterior El anterior solamente Una persona Ganó Y el anterior Y la ganamos todas Así que he ganado Tres partidas De cuatro que hemos jugado Un saludo a todos Gracias por estar ahí Ya sabéis En la descripción Mi Twitter Mi Facebook Mi Instagram Podéis dejar vuestro comentario Suscribiros al canal Muy importante ¿Vale? Muy importante Suscribiros a este canal Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Manita arriba Like Dejad vuestro like Un saludo a todos